¿Qué es la ministra de Petro? ¿Qué es la ministra de Petro? ¿Qué es la ministra de Petro? Escuchemos lo que dijo Irene Avinas. No te sé decir, yo la verdad he estado viajando, estaba en Davos, luego tenía que viajar acá, no conozco, pero lo que yo creo que debe quedarle clarísimo a la ciudadanía es que las cifras son correctas, es que el informe es correcto, es que aquí no se le ha mentido a nadie. Y es que no deberíamos estar propagando la idea de que aquí hay firmas falsas, de que aquí hay datos falsos, porque eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha idea de que aquí hay un caos y realmente el caos se está generando por fuera. Y yo creo que eso no le conviene al país, no le conviene a este gobierno. Ay, ministra, ella dice que estaba viajando porque le preguntaron, ministra, ¿de dónde sale usted con esas cifras que está dando? Bueno, dicen que su informe está mal porque el presidente Petro habla de unas existencias y una sostenibilidad energética durante tantos años y ella dice, no sé, yo estaba viajando. Mentira, ella aterrizó con el presidente Gustavo Petro, así que no estaba viajando. El presidente dijo lo que dijo y prácticamente ya estaba al lado. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro con base en lo que ya había dicho la ministra. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. ¿Cómo le parece, pues? 2042. En cinco meses lo que hizo Gustavo Petro con el gas, ¿qué haría de mar para multiplicar el gas? Es como el rey Midas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le parece, pues? En cinco meses cambió las reservas de gas del país y le agregó no sé cuántos años más a las reservas que el país tiene. Bueno, sí, el rey Midas lo que toca lo convierte en oro, aquí lo que toca lo convierte en gas. Entonces el presidente Petro en cinco meses consiguió reservas adicionales de gas para Colombia. Vaya, 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 atacando el gas, diciendo que el gas es maldito y que el petróleo es maldito y que es más dañino que la cocaína y que va a parar los contratos de exploración y explotación. Haciendo eso, multiplicó las reservas. Qué maravilla. Y su ministra, ayer doctor Fernando, tuve la oportunidad de conversar con un hombre que trabajó durante muchos años en temas de hidrocarburos y me decía algo que es elemental, me decía, esta señora está confundiendo las reservas que se clasifican en P1, P2 y P3. Reservas probadas que deben cumplir tres requisitos, reservas P2, que es la primera, pues obviamente P1, la reserva P2, que son las reservas que no son probadas y las reservas P3, que son los volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y técnica sugiere la probabilidad de una explotación comercial y la posibilidad de poder extraerlo, evidentemente. Entonces dice, a nadie se le ocurre en el gremio pensar que es lo mismo P1, P2, P3. Las reservas se clasifican y no las pueden sumar porque es algo absolutamente antitécnico e irresponsable y por eso la ministra insiste en que las siebras son correctas. Recordemos que la ministra estudió filosofía, no tiene idea, por supuesto, ni de hidrocarburos y mucho menos de ninguna ciencia que la lleve a entender una ingeniería de petróleos, por ejemplo. Pero parece que no quiere aprender tampoco. Bueno, es un tema. Es evidente que el gobierno está, es legítimamente puede proponer no volver a firmar contratos de exploración, lo que tendría un perjicio directo a todos los colombianos. Es decir, aquí estamos hablando de condenar a los colombianos a la pobreza, poner en riesgo la soberanía energética, comprometer la sostenibilidad fiscal del país y los recursos públicos. Pero aquí de lo que estamos hablando es de casi una falsedad ideológica de documento público, ya lo hablaban antes los abogados de la WP, los demás de la mesa. Y aquí el problema no solo es la cifra engañosa para justificar una política del gobierno, sino particularmente ponerle firmas a un informe de personas que no lo revisaron o en su efecto lo revisaron y no estuvieron de acuerdo. Eso es el problema de fondo. Es decir, el engaño, la falsedad, la mentira. Y no solo en este sector, sino en muchos en el gobierno. Pero aquí particularmente la ministra de Vida ha demostrado durante meses que el periodo de prueba ya terminó. Es decir, ya demostró con creces que no tiene la capacidad para asumir este cargo. Desde hace meses yo, por ejemplo, también la denuncié en la Procuraduría por un cambio de manual de funciones donde modificó los cargos del ministerio con el propósito de incluir personas sin los requisitos técnicos en la materia. Estoy convocando a todas las bancadas, sin importar su orientación ideológica, a que asumamos una responsabilidad y un compromiso con los colombianos y nos unamos en este debate. Tiene que ser evidentemente un debate que lleve a una moción de censura, pero por lo menos poner sobre la mesa el daño y el perjuicio que está haciendo esta ministra del país. Es que si no contamos con los recursos de petróleo, gas, carbón, minería, etc., el país se quiebra, se quiebra. Además de poner en riesgo la soberanía energética. Y déjeme decirle por qué es importante para los colombianos que nos están oyendo. Porque los servicios públicos costarían más, porque el transporte costaría más y por ende la comida seguiría aumentando. La inflación sería mayor. Colombia aporta menos del 0.5% de los gastos efectos verdaderos en el mundo. Y lo que estamos haciendo es pegándonos un tiro en la cabeza comprometiendo nuestra sostenibilidad fiscal. Es decir, los recursos, vale la pena decir que para este año se presupuesta que el 14.6% de los ingresos dependen del gas y el petróleo. Y sin decir que el 26% de la inversión extranjera. Yo creo que la pregunta en la política es ¿cómo? No tanto ¿qué? Si uno pregunta a todos los colombianos, todos, absolutamente todos queremos la paz. Pero yo no estoy segura de que el camino de darle abrazos a los criminales sea el camino que conduce a la paz. Y lo digo porque Colombia lleva más de 30 procesos de paz y sigue siendo uno de los países con más violencia. Lo digo porque nosotros acabamos de vivir el proceso de la bala con el que nos prometieron que se acababan las FARC. Se les dieron beneficios, se volvieron congresistas sin tener los votos para eso. Se les dio impunidad porque este es el día de hoy que crímenes de lesa humanidad no tuvieron sanción. Pero eso no significó paz, Vicky. Por el contrario, si usted mira las cifras, para el 2018 teníamos 11.000 hombres en armas y hoy vamos en 13.000. ¿Eso qué significa? Pues que ustedes movilizan unos y otros nuevos entran. No estoy diciendo que desconfíe de quienes firman los acuerdos. La gran mayoría seguramente cumple, pero nosotros tenemos un problema estructural que son los negocios ilegales y la tendencia que tiene este país a mantener la ilegalidad, que es el narcotráfico y la minería criminal. Nos dicen, no, mire, eso se soluciona muy fácil, regularicemos el consumo de las drogas y todo se va a acabar. Claro, claro, eso suena muy fácil y sin embargo el segundo, digamos, ítem del ingreso de los grupos ilegales es la minería ilegal. ¿Qué es legal? Sino que la hacen de manera ilegal. Yo creo que es un poco ingenuo creer que porque uno legaliza unos mercados, todos los mercados se legalizan. El oro es legal y la gran mayoría del oro de Colombia es ilegal. Y si legalizamos la coca, pues habrá un mercado de coca legal, pero la gran mayoría va a seguir siendo ilegal. Yo me temo que Colombia tiene que enfrentar el enorme desafío de pensar cómo se vuelve un país donde la gente decide cumplir la ley. Y cumplir la ley no es solo no matar y no secuestrar, es no tener negocios ilícitos. Y eso me parece que nos va alejando. Yo un poco vi que pensaba el proceso de la paz total en muchos se me parece a la política del presidente López Obrador en México, donde nos dicen cambiemos los balazos por abrazos y suena muy bien. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que las mafias imperan hoy en México. Puede que usted no vea la criminalidad rampante, excepto cuando tienen enfrentamientos con otros grupos, pero la realidad es que el dominio territorial y económico del negocio de la mafia ha crecido exponencialmente en México. Y creo que eso queda muy claro con la captura del hijo del Chapo Guzmán, que es casi un imposible y que tiene control sobre los territorios donde están. Yo creo que todos queremos la paz, pero yo sigo teniendo verdaderas dudas en torno a creer que porque uno le quita la cárcel, le quita los castigos a los criminales, el mundo se hace mejor. Me preocupa esto que está avanzando, además de decir que hay que sacarlos de las cárceles mientras el robo está disparado en todas las ciudades de Colombia. Me preocupa que se diga que hay que pasar a sanciones restaurativas y no sanciones como las conocíamos, porque creo que aquí hay una profunda, digamos, omisión, y es que las sanciones no es porque la gente quiera, Vicky, es por el ejemplo que le da una sociedad. Cuando una sociedad quiere decir que algo es inaceptable, las sanciones que a usted lo sacan de esa sociedad. Y eso significa un mensaje para todos los demás. Si el mensaje desaparece, me parece que lo que ha venido pasando en Colombia es que hemos ido legalizando el crimen. Ya hoy es costumbre que si usted es un criminal que no puede derrotar, usted tiene derecho a negociación y a conseguir rebajas en las penas que le impone el Código Penal.